En el almacén de ferias, ¿qué es lo que estuvimos pensando a nivel localidad? Vieron que siempre hacíamos o la feria de los huerteros, la feria de los emprendedores, todos por separados. Entonces, este gran almacén de ferias está planificado para que vengan carribares, artesanos, huerteros, todo tipo de emprendedor local que quiera mostrar su producto. Todas las áreas de la municipalidad también van a estar con sus estanes. O sea, toda la plaza el día sábado 29 de 4 a 10 de la noche va a estar destinado para que todo el mundo pueda venir a mostrar lo que hace. Ustedes me dicen Solana, falta mucho para el 29 y es que ahí está esta invitación. Para que toda la ciudad sepa que si tiene un carribar, un emprendimiento, hago dulces, hago quesos, hago lo que quieran mostrarle al resto de la ciudad, vengan a la fundación, se anoten y puedan participar de esta mega feria. Y justamente ahí radica, en que entre más juntos, eso va a ser mejor para que la sociedad venga, un paseo de 6 horas, así que es una posibilidad de mostrar y mostrar lo que hacen. Entonces, lo que estamos convocando en esta ocasión es a todas esas personas, todos esos emprendedores, para que vengan y se anoten y puedan disfrutar después la gente el sábado 29. ¿Es gratuito? Es gratuito, como todo lo que hacemos desde la municipalidad, en este caso desde la fundación, es gratuito. Así que es una oportunidad para ambos lados. Para el emprendedor, que venga y muestre. Hay un solo detalle. Todo el que tenga productos envasados o algo, eso sí va a tener que tener bromatología, porque nosotros cuidamos mucho ese aspecto. Es un trámite muy simple. No le tengan miedo, no le tengan miedo, porque eso, venimos, hablamos con bromatología, sacan su carné, que después los va a habilitar para todo lo que quieran hacer. Pero es además para darle una seguridad a la gente que todos los productos que ellos están comprando ese sábado tienen todas las aprobaciones necesarias para consumo.